Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como ingresar dentro de Excel Learning para poder crear un nuevo proyecto dentro de la misma. Entonces vamos a ingresar a Excel Learning. Fíjense que mi navegador predeterminado está en Chrome, en este caso le digo que quiero guardar. Este es el ambiente de trabajo que está abriendo en este momento. Y ahora lo primero que tengo que irme a indicarle que quiero guardar este archivo. Este archivo yo lo voy a guardar en este momento, lo voy a guardar nada más acá en el escritorio. Y le voy a crear una carpeta, trabajo exe learning y voy a indicarle aceptar y acá voy a llamarle a este proyecto. Le voy a llamar FP1, ok, entonces le doy en guardar, fíjense que acá le doy en aceptar y ahora ya me guardó mi proyecto. Bien, entonces esta es la estructura de trabajo, acá tenemos los menús, fíjense que está el archivo, guardar, guardar como plantillas, las utilidades. Acá nosotros podemos hacer una visualización previa, en las preferencias es lo que ya vimos, los estilos. Acá uno puede definir el estilo que quiere usar. Este es el estilo Intef, está el Kaioku en este caso, que es el que yo voy a utilizar. Y bueno, esta es la estructura en árbol que maneja el Excel Learning. Este es el área de trabajo, acá están los iDevice, en este caso el de tipo texto, el de tipo tareas. Acá están las actividades no interactivas y en este caso acá están los otros tipos de contenidos, con lo cual está trabajando esta versión 2.5 del Excel Learning. Tiene unas pequeñas diferencias en cuanto a los iDevice que trabaja la versión anterior, en el cual yo estuve grabando algunos de los videos. Bien, entonces vamos a añadir una nueva página en este punto. Fíjense que acá yo puedo, ya tengo ya el inicio, este es el predeterminado, y yo puedo ir añadiendo páginas a esta, en este caso a esta estructura de árbol. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a añadir en este caso un nuevo, voy a renombrar, perdón, voy a renombrar en este caso, este, esta página y le voy a llamar Facultad Politécnica 1. Así le voy a llamar, entonces, no voy a usar el acento porque no es partidario el Excel Learning de utilizar acentos. Entonces simplemente le tengo allí. Fíjense que acá en esta primera página voy a renombrar esta página y le voy a llamar Introducción. Y a partir de acá, entonces, yo ya tengo mi introducción. Fíjense que acá me está chillando esto, ahí está. Le doy en Aceptar. Y el IDバイ con el cual más vamos a trabajar es el IDバイ de tipo texto. Este texto utiliza en este caso un editor, que es el editor TimeMC en este caso, y es el editor con el cual nosotros vamos a trabajar. Yo voy a trabajar acá primero con los objetivos. Entonces le voy a llamar Objetivos a este título acá. Y acá voy a poner los objetivos que pretendo con, en este caso, con esta tarea o con este material. Esto yo lo puedo acá cambiar. Fíjense que le puedo cambiar acá sin problema el tamaño. Puedo ponerle interlinea, perdón, viñeta de tipo disco. Y una vez que tenga listo esto, simplemente me voy acá en Hecho y lo tengo listo. Estos son los primeros objetivos que tengo acá. Voy a agregar otro, en este caso, para trabajar con el índice de contenido. Entonces le voy a llamar Índice. Y voy a ir agregándole el índice de contenidos con el cual vamos a ir trabajando durante este proyecto. Simplemente le doy en Guardar acá con Hecho y ya tengo mi primera página, en este caso, de la Facultad Politécnica 1. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.